Esta rata de Uber me quería robar mi dinero, sacó de mi cartera mil pesos y todavía lo negó, tuve que llamar a la patrulla y ellos lo revisaron y le encontraron mi dinero y ahorita, no sé, yo creo que lo voy a ir a meter al bote por pinche rata. Ya no confío en él. Muchas gracias de tus labios. Dígame.